Bien, ya para terminar solo nos queda resolver estos tres ejercicios de aquí. El primero nos dice, determinar la masa del niño, y aquí hay un niño, si el sistema se encuentra en equilibrio y se sabe que el área de 1, esta área de acá, es 100 cm2 y el área de 2, esta área de acá, es 1500 cm2, y que los émbolos son de masa despreciable. Bien, entonces, para resolver esto, tenemos que ubicar de nuevo, mira, acá te puse una línea isóvara. Entonces, la presión que hay en este punto, tiene que ser igual a la presión que hay en este punto. Presión en punto 1 va a ser igual a la presión en punto 2. La presión en el punto 1 la puedo calcular con la fuerza que estoy generando y el área. O sea, la fuerza en 1 dividido entre el área en 1, lo que sería 80 dividido entre el área en 1, que viene siendo 100 cm2, pero acuérdate que necesitamos nosotros obtenerlo en metros. Entonces, 100 cm2 en metros es 100 dividido entre 10,000. Bien, entonces nos quedaría un 1 sobre 100, y un 1 sobre 100 es un 0.01. O sea, vamos a poner a lo mejor 1 sobre 100 para no confundirnos de ahí. Igual a la presión en este punto 2. Entonces, ¿cómo hay yo la presión ahí? Voy a tratar de no usar tanto azul como verán acá, porque he escrito en naranja, porque se me está acabando la tinta y tengo que quitar otra clase aparte de esta. Así que veamos, utilizaré el pomón negro. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Aquí la presión en este punto, yo tengo que ver que está influenciada por una presión hidrostática, que viene del mismo líquido, pero además hay una presión que se genera por el peso del niño. O sea, hay dos presiones. La presión en 2 se puede expresar como una presión total de 2, que es entendida como la presión generada por el niño sumado con la presión hidrostática en 2. Entonces, la presión en 2, que está acá, lo voy a expresar. La presión que genera el niño es la fuerza del peso del niño. O sea, la masa del niño multiplicado por la gravedad, dividido entre el área 2, que viene siendo 1500 entre 10.000, porque tenemos que convertirlo a metros, viene a ser 15 sobre 100. Bien, entonces, pongo acá 15 sobre 100. Ahora, esto que viene siendo la presión del niño, le voy a sumar la presión hidrostática en 2. La presión hidrostática viene dada por la densidad del líquido, multiplicado por la profundidad, que es 0.5 metros, eso ya está en metros, lo dejo así, y multiplicado por la gravedad, que viene siendo 10. 10, ¿no? Entonces, acá también la gravedad le voy a poner de frente el 10. Bien. Quiero asegurarme de que el líquido sea agua, para no cometer errores también igualmente. Sí, el líquido aquí en este caso es agua. Bien, entonces, simplemente procederemos a operar. No te olvides de este análisis que hemos hecho, por favor. Bien. Entonces, acompáñame, veamos. Aquí por orejitas tendríamos que sería 80 multiplicado por 100, igual, y aquí tendríamos a la masa del niño, la masa del niño, multiplicada por 10, multiplicada por 100, dividido entre 15, y a esto le sumamos la densidad del agua, pero la densidad, cuando es kilogramos metros, porque estamos usando metros, cuando es kilogramos metros, es 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por 0.5 metros, y esto multiplicado por 10. Bien, entonces, aquí podremos eliminar 3 ceros, esto es 8000, ¿no? 3 ceros, 3 ceros del 1000, y 3 ceros con el 1000. Entonces, acá me queda un 8, igual a la masa del niño, dividido entre 15, y sumado 10 por 0.5, que sería 5. Entonces, este 5 que está sumando, pasa restando. 8 menos 5, 3, es la masa del niño, dividido entre 15, y todos sabemos que 3 por 15 me daría 45 kilogramos, sería la masa del niño. Bien, entonces, esa sería la respuesta para el primer problema, el problema 11. Seguimos con el problema 14. Nos dicen, los émbolos, esta parte creo que no se nota muy bien, los émbolos A, B y C, tienen un área de 5 centímetros cuadrados, 60 centímetros cuadrados, y 70 centímetros cuadrados respectivamente. O sea, los émbolos que están acá, acá y acá, tienen 5, 60 y 70. Entonces, acá le ponemos área 1 igual a 5, pero ojo, son centímetros cuadrados. Entonces, acá ponemos área 1 igual a 5 centímetros cuadrados. El área 2 que está acá es de 60 centímetros cuadrados, y el área 3 que está acá sería de 70 centímetros cuadrados, A, B y C. Respectivamente, ya los hemos ordenado, y se dice, si la fuerza que se está aplicando acá, esta fuerza de acá, es igual a 50 newtons, determina el valor total de la masa de R más la masa de Q. Entonces nos piden, la masa de R sumado más la masa de Q. ¿A qué será igual esto? Sabiendo que el líquido es agua. Bien, entonces, vamos a proceder a resolver. Sabemos que por Pascal, por la línea isóvara que se va a formar entre los émbolos en este, en esta prensa, va a hacer que las presiones en estos puntos sean iguales para los tres. Quiere decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B, y la presión en IB tiene que ser igual a la presión en C. Esta relación se tiene que mantener. Bien. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué? Es por principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, nosotros diremos lo siguiente. ¿Cómo calcularíamos la presión en A? La presión en A la podemos calcular con la fuerza que estamos aplicando. La fuerza en A dividido entre el área, que sería 5 centímetros cuadrados, pero acuérdate que tenemos que tenerlo en metros. Entonces, sería 5 dividido entre 10.000. ¿Bien? Esto sería igual a la presión en B. La presión en B es una fuerza de R, o sea, la masa de R multiplicado por 10, ¿cierto? El peso de R es una fuerza, hacia abajo, peso, entonces, masa de R por 10, dividido entre el área, que sería 60 sobre 10.000. Bueno, acá estamos cometiendo lo mismo que hicimos en un ejercicio en el video anterior. Creo que sería de más haber hecho esta conversión, pero, lo que sí tenemos es que la fuerza, ahí va a ser 50. Entonces, tendremos 50 sobre 5 igual al MR por 10 entre 60. Entonces, esto y esto se va, 0 con 0 se va, me queda 10 por 6, sería 60 kilogramos igual a la masa de R. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos la primera masa. La segunda masa la tendríamos de igualar B, bueno, que ya hemos visto que BMR es 60, entonces sería 60 por 10 sobre 60 centímetros cuadrados, igual a la masa Q, a la masa Q multiplicado por la gravedad 10 dividido entre el área de su base que es 70, ¿no? Entonces, estos de acá son dos operaciones separados, ¿bien? Porque si bien las tres están unidas, yo tengo que analizar separado primero esto, tapo C y hago primero el A y el B. Una vez que termino eso, ya yo lo que quería en B, tapo A y opero B y C. Y así hallo la masa de Q. 60 a 60, 0 con 0 y la masa de Q nos quedaría como 7 por 10, o sea, 70 kilogramos. Entonces, a nosotros no nos piden las masas por separado, nos piden que sumemos la masa de R más la masa de Q, o sea, sería 60 sumado con 70, eso sería un total de 130 kilogramos. Y esa sería la respuesta para el problema 14. Último problema ya para terminar el video, el reto del día. Una pregunta que nos vino en el examen San Marcos 2014-2. La presión sobre la superficie de un lago es de 110 kilopascales. La presión sobre la superficie de un lago, o sea, imagínate que acá tienes el lago, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo algo así. Bien. Imagina que tu lago es así. Entonces, la presión que se está ejerciendo en la superficie, bien, es de 101 kilopascales. Entonces, yo sé que tú recuerdas notación científica y sabes que kilo es un 10 a la 3 o 3 ceritos más. Bien. O sea, tenemos 101 mil pascales de presión en la superficie. Y nos preguntan a qué profundidad, ya, a qué profundidad, se acaba de ver un punto a cierta profundidad, la presión es el doble que está en la superficie. Cuando nos hablan de esta presión nos están hablando de la presión que genera el líquido. Bien. O sea, viene siendo la presión hidrostática del agua. ¿Cierto? Entonces, sencillo, vemos nuestra fórmula, ¿no? Presión total va a ser igual a la presión, en este caso, hidrostática del agua, la presión que está experimentando acá, con la presión superficial. Bien. Entonces, eh, acá, la presión superficial ya la tenemos, es ciento o mil pascales más, y acá tenemos la densidad del agua, que sería, como estamos trabajando en sistema internacional, mil multiplicado por la gravedad que es diez, y multiplicado por esto en metros. Sería igual a la presión total que se experimentaría, pero la presión total que se experimentaría sería el doble que hay en la superficie, o sea, ciento, perdón, el doble sería dos, dos, uno, dos, tres. Entonces, esta sería la ecuación que tendríamos. Bien, esto que está sumando pasa a restar. Sería uno, cero, uno, uno, dos, tres, igual a un uno con cuatro ceros x. Entonces, tres ceros con tres ceros se va, y me quedaría diez coma un, o bueno, ya, para operar bien, para que lo tengas claro, ciento uno sobre diez que estaba multiplicando pasó a dividir y esto sería igual a diez coma un metros. Esa sería la profundidad a la que la presión que está expuesta, este punto sería el doble de la presión de la superficie, a diez coma un metros. Bien, espero que te haya servido el video y si es así no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias y buenas noches a todos.